Como parte de las acciones de prevención para evitar contagios de COVID-19, en Pimampiro, cantón que hasta el 9 de abril no reporta casos confirmados, se desarrollan acciones de control, así como labores de limpieza y desinfección en el mercado 10 de agosto. Mediante las resoluciones del COE cantonal, hemos solo habilitado una puesta de ingreso y de salida con puntos de gel para que la gente al momento de que ingrese, utilice gel antiséptico en sus manos. También estamos fumigando todos los días, desinfectando aquí lo que es la zona del mercado central y también hoy estamos haciendo una limpieza completa del mercado que la vamos a replicar todas las semanas. La Municipalidad de Pimampiro desarrolla estas acciones preventivas en articulación con los comerciantes del Centro de Expendio y personal del Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de mantener la salubridad y garantizar un abastecimiento seguro a los ciudadanos del cantón. Es sumamente importante, debido a esta pandemia, implementar esta minga de limpieza. Ojalá las autoridades nos ayuden para ver si lo hacemos unas dos veces en semana, que sería un beneficio para toda la población. Por otra parte, como alternativa para la provisión de alimentos, el Cabildo continúa apoyando a productores y agricultores del cantón en el sistema de comercialización de canastas de productos agrícolas a domicilio. Por decisión del ingeniero Armando Chávez, en caída de alcalde, nos ha pedido que generemos un proceso de acercamiento y de apoyo asociativo a los medianos y pequeños productores agropecuarios que tiene el cantón. Es así que hemos podido vincular algunas organizaciones ya de proveedores de alimentos, de productos y también una organización un poco con más solidez, que es la que nos ha estado acompañando durante estos 15 días en la elaboración, entrega y venta de alrededor de 360 canastas. Se destacó que los productos agrícolas y frutales del cantón ofertados son de alta calidad y cumplen con las normas de bioseguridad requeridas. La intención de esto es un poco ir apoyando a los pequeños productores a que puedan realizar las ventas de los productos. Si bien es cierto, están teniendo dificultad con la entrega de la mercadería y de la productiva en el mercado mayorista, en Quito y en Ibarra, lógicamente tenemos que buscar una alternativa y esta alternativa se ha convertido también de paso en un apoyo para las familias. Hemos llegado a la provincia del Carchi, hemos llegado a la provincia de Imbabura, hemos llegado a la parte norte de Pichincha, en la ciudad de Quito, y lógicamente estamos ampliando cada vez nuestra cobertura. Algo de producción y transporte para mi hermano, mi hermano es el que entrega, nosotros le ayudamos en transporte y los productos que salen de nuestros terrenos vecinos. Estamos nosotros con paiteña, con la frutilla, estamos con el flejo, la arveja, el choclo, casi la mayoría de los productos que van en la canasta. Para conocer más detalles y acceder al servicio, puede comunicarse al 099-4897-773. Para TVN Canal, Gabriela Garcés.